Hay muchas cosas que nosotros mismos como testadores de lo más relevante en cuestiones musicales en la década de los ochentas debemos discutir y el tema es claro. La música bailable de corte ochentero coplado a los estilos más jóvenes y las tecnologías más innovadoras renació para no despedirse por lo menos en los próximos 20 años. Y esto se menciona toda vez que estas nuevas generaciones de músicos y productores crean sus obras pensando en el público que buscan, es decir, nosotros. Y lo menos que podemos hacer es apoyarlos ya que en su pretensión es que a través de sus trabajos seamos un público cautivo. Es así como vemos cada vez más como surgen firmas y estudios de grabación y sobre todo personas que crean este concepto cimentado en las bases ochenteras. Curiosamente nos hemos dado de cuentas de que algunos de los músicos bajo este concepto han surgido en la parte oriental del viejo continente. Toda vez que saber de músicos estadounidenses, alemanes, españoles, italianos, mexicanos y hasta finlandeses de menos de 30 años para nosotros ya no es novedad. Creemos que por cuestiones sentimentales se abocan a trabajar en los estilos ochenteros logrando por medio de nuestros sus objetivos. Hungría es un país que durante la década de los 80 se vio muy limitado de todos estos ritmos ochenteros de la manera en la que nosotros los vivimos y por ello es que quizás traten de revivir en pleno siglo XXI todo eso que ellos no vivieron. Mac Claxa bajo el seudónimo de Enflex Sounds nos lo dice de manera clara en el sencillo Black Rider que mantiene esa esencia rítmica pura de los años 80 en un tema que trata de integrarse en un ambiente único que dará de qué hablar en un futuro en 2022. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!